Para nuestros cursos transversales en temas de seguridad y salud ocupacional tenemos desarrollados los siguientes cursos, por ejemplo en el caso de manejo extintor, consta de infografía, video y obviamente permiten a las personas practicar sin tener que salir del local o del lugar de trabajo, ahorrando mucho tiempo al ya estar el contenido de alguna manera mediado y practicar de manera lúdica, es decir, a través del juego, a través de simuladores de realidad virtual. Otra de las cosas que trabajamos también es con la realidad aumentada, es decir, nosotros a través, puede ser del smartphone o de la tablet, podemos desarrollar recorridos que permitan de alguna manera a las personas poder practicar. En este caso vamos a practicar, por ejemplo, un tema de uso de extintores, saber reconocer qué tipo de extintores y qué tipo de fuego vamos a poder apagar ante una eventualidad o un amago de incendio. En este caso, para hacer este ejercicio, vamos a trabajar con algunos códigos QR, en este caso son códigos QR que indican los tipos de extintores que nosotros deberíamos saber reconocer para qué tipo de fuego vamos de alguna manera a apagar. En este caso, Pablo nos va a ayudar, va a sostener un código QR que simula un tipo de fuego tipo A, es decir, madera-papel, y a través de la realidad virtual vamos a poder, de alguna manera, simular usar un extintor. Este es una aplicación que donde yo le doy clics, obviamente me indica todos los procedimientos que debo hacer. Y en este caso vamos a incendiar a Pablo. Y en este caso Pablo empieza a arder, como lo pueden ver aquí en la tabla. Y de esta manera, yo lo que veo es que Pablo se está incendiando. Lo siguiente que tengo que hacer aquí es buscar el tipo de extintor. Y obviamente, la idea es que estos códigos QR estén colocados específicamente en el lugar donde van los extintores y yo tenga que escoger qué tipo de extintor es el que me va a permitir apagar ese amago de incendio que está consumiendo a Pablo en este instante. Yo, obviamente, que he visto la infografía y he visto el video, sé que el tipo de extintor es este, el tipo A. Y lo que hago es... Ya detectó que es el tipo de matafuegos tipo A o extintor tipo A. Y lo siguiente que hago es ayudar a Pablo a que no se incendie. Obviamente, abanico hacia la base con movimientos laterales. Y he visto que ya me gasté el extintor. Lo siento, ya no encontrarás... Pablo murió quemado. De esa manera es que nosotros, de alguna manera... En este caso falló, pero la idea es que de alguna manera las personas puedan actuar a tiempo y sepan identificar qué tipo de extintor y qué tipo de fuego, obviamente, van a poder apagar con este tipo de extintores. Todo esto a través de una aplicación hecha con realidad aumentada.